bienvenidos al nacional libertario y tengo el placer de saludar al rojo eduart que es rojo pero no por rojo sino que por rojo candidato a gobernador director durante mucho tiempo de un techo para chile estoy con un eco no está perfecto aquí lo tengo listo y tengo el placer entonces de conversar con él sobre una serie de temas la verdad entre otras cosas también sobre la situación del partido republicano la gobernación la candidatura a gobernación en la novena región la violencia que se está viviendo en la zona y el 10 por ciento por supuesto o el 90 por ciento de qué crees que estamos hablando en este momento cuando el señor navarro sale a decirte que no debiese de que es muy peligroso prohibir la estatización de nuestras pensión como lo ves tú eso yo creo que ellos han sido bastante claro johannes y te agradezco la invitación un cariño saludo a todos tus televidentes y auditores y auditoras yo creo que ellos han sido bien claro lo que quieren ellos quieren destruir el sistema y no están preocupados con las pensiones no están preocupados del bienestar de la gente fíjate que ayer johannes salió en la segunda un artículo que mostraba que había 35 funcionarios públicos en el senado que ganaban más que los senadores si realmente estuviésemos preocupados de que la gente está pasando hambre a todas esas personas que ganan 12 13 14 15 y hasta 18 millones de pesos mensuales a costa de sus impuestos le hubiésemos dicho súper buena ganan un buen sueldo 5 millones 4 millones pero no necesariamente ganen 18 millones de pesos entonces si nos preocupa la clase media lo que haríamos es ahorrar la grasa del estado porque ahí hay una cantidad de plata que es mucho pero por mucho mayor a lo que uno pueda sacar las pensiones del futuro de los jubilados hoy día entonces la verdad que uno cuando uno ve esa ese nivel de inconsistencia en la política pública uno se trata de empezar a ver cuál es el real motivo y el real motivo acá es simplemente cambiar el sistema de capitalización individual por uno reparto porque tú sabes johannes a mí me enseñaron cuando el chico que el que parte y reparte se llevan entonces los políticos quieren hacerse hacerse parte quieren hacerse dueños de esa plata cambiar el sistema por un reparto para ellos decidir a quién le llega ya que no le llegue a plata y créanme que ellos hasta primero en la línea bueno las matemáticas son bastante claras tú tienes en este momento dos millones y medio de personas sobre los 65 años tienes quizás porque tenemos dos millones de desempleados en este momento tendrás 4 4 millones 4 millones y medio de personas empleadas no todo ello en el sector privado y si te vas dando cuenta que el promedio de los ingresos desde 560 mil pesos resulta de que si tú hicieses un sistema de reparto a la europea donde efectivamente tú tomas es de la la gente que está trabajando y le dice a la gente que está jubilada cada jubilado recibiría una jubilación de 200 lucas o sea no mejor que el pilar solidario que existe en este momento johannes 560 mil pesos era el ingreso medio de los chilenos que están en el sector en el privado que esa cifra se fue muy bajo y las quienes están en el sector público ganan en promedio al menos un millón 500 mil pesos a tres veces más esa plata no ha sido tocada chile se están deudando para mantener el sueldo al secretario del senado que gana 17 millones y medio de pesos todos los meses así lo escuchó bien en marzo mientras usted pasaba hambre 17 millones de pesos en abril mientras usted perdió el empleo 17 millones en mayo lo mismo y lo mismo desde el 18 octubre entonces aquí hay que sacarse la careta si nosotros quisiéramos realmente ayudar a la gente lo que haríamos primero eliminar este que esos 5 billones de dólares e incluso el banco interamericano de desarrollo ha dicho que están de grasa en el estado segundo los programas mal evaluados se terminarían para poder entregar esa plata a la gente y que no se quede en la burocracia nosotros hemos calculado que al menos podemos ahorrarle al estado todos los años entre 10 y 15 billones de dólares lo cual es mucho más que la suma de todas las ayudas que se están dando hoy día a las personas en situación de vulnerabilidad y a las personas de clase media que han visto reducidos sus ingresos y lo último que te quiero decir yohanes no hay dos millones de personas desempleadas en chile está llegando a tres millones que hoy día lo que hay es un poco más de un millón de personas desempleadas buscando empleo alrededor de 700 mil personas con contratos suspendidos pero además hay un millón 200 mil personas que ya simplemente dejaron de buscar empleo a esas personas cuando el mercado laboral mejore van a ir a buscar empleo porque igual lo necesitan entonces lo van a encontrar lo van a encontrar estábrando casi tres millones de personas así todo el sector público no ha sido capaz de rebajar un solo peso y que alguien me discuta lo siguiente se siguen pagando viáticos al menos en la cancillería viáticos son 300 500 dólares al día cuando sale fuera de chile se siguen pagando horas extras muchas menos pero se siguen pagando horas extra los sueldos no han bajado un solo peso estoy hablando y de todas las personas que ganan menos de dos millones de pesos estoy hablando de las personas que ganan 7 8 9 10 11 hasta 18 y llegando al máximo que fue el expresidente codelco que ganó ganó durante el 2017 2018 39 millones de pesos líquidos mensuales líquidos mensuales 50 y tantos brutos entonces no me digan no me vengan a decir que la preocupación en la clase media con esto el 10 por ciento la preocupación es otra en una política es de quien controla los fondos de pensiones y por eso que nosotros estamos defendiendo la clase media diciendo el presidente piñera tiene que defender la clase media tiene que ayudarla porque puede hacerlo tiene los recursos y si no lo hace simplemente porque no se atreve a decir a la izquierda no vamos a seguir defendiendo a la elite enquistada en el estado que gana 7 8 10 18 millones de pesos bueno pero digamos las cosas también como son si sacan a la grasa del estado lo que van a estar sacando van a ser a los parientes y amigotes de los políticos establecidos por supuesto y te puedo asegurar de que ahí se ve la acusación constitucional pero con todo porque ahí están la polola los hermanos los cuñados el amigo del club de fútbol del club de rayuela están todos metidos en el tema por si tenemos creo que más de un millón de empleados más de los que teníamos hace 15 años atrás no tenemos un millón en total pero lo que es la municipalidad es incluir se incluirá el sistema el sistema completo tiene alrededor de un millón de pesos esa es la cifra que manejo porque tampoco tú la puedes obtener en ninguna parte transparencia no te lo da eso no sabemos cuánto hay pero lo que tú lo que tú dices tiene tanta razón y a tus televidentes yohane le voy a decir cuál es el mecanismo que ha ocurrido para hacer esto que hace el gobierno general tenía hace veintitantos años ciento noventa mil empleados llegaba un presidente y ponía por ejemplo doce mil quince mil veinte mil personas todas políticas con sueldos sobre lo normal llegaba el próximo presidente y sin sacar esos veinte mil amigotes del presidente anterior ponía otros veinte mil más o treinta mil no tengo idea yo diría solamente en el gobierno general hay más de trescientas ochenta mil personas no son de municipalidad etcétera trescientas ochenta mil personas de las cuales algo así como doscientas mil han sido contratadas en las últimas décadas y esos doscientos ochenta de esos doscientas mil nuevas son efectivamente personas que han llegado por los sucesivos gobiernos entonces la verdad es que en la situación de grasa del estado es insólita y es insólito que el gobierno haya hecho un acuerdo con la izquierda para aumentar el gasto en 12 billones que está bien ese gasto pero también haya puesto una línea chiquitita dentro de las 14 páginas que tenía el acuerdo que decía que se compromete a no ahorrar se compromete a no ahorrar y por dos años o sea los políticos se 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 aseguraron sus sueldos durante dos años ni siquiera en la ley de presupuestos un año por dos años te imaginas que si te imaginas si luis 10 bueno luis 16 ni siquiera llegó a tanto y perdió la cabeza pero la verdad es que nosotros tenemos una especie de aristocracia en chile una aristocracia política no 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 aristocracia porque significa el gobierno de los mejores probablemente el gobierno de los más apitutados una apitutocracia le podríamos decir a lo que tenemos en chile pero que en los efectos es igual de nocivo que aquello que se veía en versalde se terminaba comiendo todo el presupuesto nacional la gente hambreada termina liquidando en la economía termina de liquidando la dinámica de la economía porque el estado siempre requiere de más recursos para mejorar su situación económica el funcionario público requiere de quitarle al privado esto por no johanes la economía es como un caballo entonces si el caballo lo maneja una persona que pesa 60 kilos el caballo puede andar y va a hacer lo que tú quieras y es muy importante que esté esa persona para que el caballo vaya donde donde tiene que ir pero si le pones 14 personas encima que es la grasa digamos del estado sobre el caballo ya no puede andar y lo que ha pasado en chile es que los últimos seis siete años los salarios reales se han estancaron ahora han bajado evidentemente pero se estancaron y eso fue lo que generó el estallido de violencia del 18 de octubre porque si en seis años tú tenías planificado que ibas a tener un patrón de consumo cierto consumo y resulta que no pudiste cumplir tu expectativa evidentemente que hay una frustración tremenda porque venías en el pasado mejorando tu condición de vida siempre por 30 años y de repente se terminó y eso se terminó cuando la presidenta bachelet presentó su reforma tributaria su reforma laboral su reforma educacional y su su retórica anti sector privado que dejó a chile paralizó completamente el crecimiento y los salarios reales de la gente bueno y sin olvidar de que inundaron el mercado laboral con más de un millón de personas porque si tiene si tiene un crecimiento económico del 10 por ciento al año por los chinos o como lo tenemos nosotros el año 89 90 porque en cinco años un millón de personas los digieres económicamente pero si le pegaste el chantazo a la economía y a eso le sumas el meter a un millón de personas que entran a competir con la gente más desvalida socialmente evidentemente que creas una bomba de tiempo social por supuesto y lo que me da más rabia johanes es que esto lo hizo bachelet cuando estaba postulándose al cargo de la onu y hizo varias cosas primero paralizó todos los proyectos de inversión por temas ambientales dejando a miles de personas sin empleo después permitió la violencia más salvaje la impunidad más increíble en la región de la araucanía y también hizo esta cuestión con los con las personas de haití que justamente las trajeron a pasar hambre a chile y hay que preocuparse esa gente y no se preocupó pero le permitió hacerse una plataforma para después ser electa en la en la onu y eso es una rabia tremenda porque en el fondo utilizó las la desgracia del chileno normal para efectos de fomentar su carrera en este caso a la onu una despreocupación total por la gente pero violando la ley por su manera masiva estamos hablando aquí de no de un porque había un par de casos de funcionarios de consulados que han sido perseguidos por 30 visas en en asia pero aquí no estamos hablando de 30 visas estamos hablando de 300 mil y evidente para cualquier persona que conoce la actual ley de migración es uno sabe de que lo que se hizo durante mucho tiempo fue la violación sistemática del espíritu y el texto expreso de la ley de 1975 decreto ley que establecía la reyes la regla de inmigración que por lo demás hasta el día de hoy no se hacen cumplir tampoco con este gobierno que no se preocuparon de esa gente tú no puedes traer gente y hacerlos vivir en siete en las peores condiciones y dejarlos hay que se fueran como si fueran como si fueran animales por favor hay que preocuparse la gente y por eso otra cosa tiene que ser ordenada tiene que ser tiene que ser con reglas del juego clara y lo que hizo bachelet fue olvidarse de la gente simplemente para su candidatura en la onu y eso es inaceptable es realmente increíble lo que hizo y en la la región de la araucanía hizo le permitió que la violencia se multiplicará dejando a la gente desvalida sufriendo cada ataque hay personas que tienen cientos de casquillos de bala en sus murallas que viven con sacos de arena rodeando las casas que para salir de la casa tienen que llamar a carabineros hay sectores enteros en la araucanía como chihuahue que fueron desplazados ahí habían 50 o 60 familias no me acuerdo fueron todas desplazadas en chile hay desplazados y todo esto ocurrió entre otras cosas por la forma en que la impunidad que otorgó bachelet no estoy diciendo que hoy día no existe la impunidad yohanes esto es bastante transversal en este minuto pero la impunidad a la que estamos hablando fue bastante clara cuando bachelet estaba postulando a su cargo en la bueno nosotros siempre nos retan a mí me toca muchas veces yo escucho entonces el comentario solamente están describiendo los problemas describan las soluciones ok como él como como terminamos como terminamos el conflicto en la araucanía como lo es tú bueno es una pregunta interesante yohanes porque yo creo que un conflicto o sea un lugar en donde no se respetan las reglas es muy difícil que que tú puedas que tú puedas avanzar mientras tú tengas por ejemplo un lugar sin ley como por ejemplo temucuicuy si cerró un auto en la araucanía y ese auto desaparece porque puedo yo no sospechar de que ese auto lo llevaron a un lugar donde el estado no puede entrar como la temucuicuy lo desarmaron lo vendieron si es que sacaban las cabezas de ganado en las inmediaciones de mogulcuy y ya simplemente no están porque yo puedo no sospechar de que todo ese adigeato entonces robo de animales llegó a un lugar sin ley fue carneado fue vendido o porque puedo yo no sospechar que pueda plantaciones de algún tipo de sustancia ilegal o laboratorio o lo que sea o sea cuando hay una cuando hay un lugar en que no entra el estado como como hay algunos lugares en la araucanía tú no puedes asegurarte que la ley se cumpla porque no se cumple como hace unos años atrás me tocó viajar a pechagua en pakistán y de pechagua era la frontera con afanestán la ley no entra y la gente entiende que la ley solamente está en el camino porque los zonas tribales no hay ley entonces tú para ir a la frontera con afanestán desde desde pechagua tienes que a ver se le cayó creo un poco la conexión estamos de nuevo con conexión entonces el estado derecho es clave los segundos que hay que apoyar al pueblo mapuche y a los violentistas los violentistas tienen aquí con los mapuche y prueba de eso yohanes y te quiero decir algo yo fui electo en el único distrito de chile directo diputado dos veces en que una minoría el pueblo mapuche es la mayoría electoral el 60 por ciento de los votantes del distrito cual yo representé son mapuches y a mí me dieron una mayoría gigantesca y fui electo solamente por el voto los mapuches con este discurso y lo que prueba que los mapuches son trabajadores valoran la justicia entendida entre otras cosas como que la persona que trabaja tiene que tener el beneficio de su trabajo son personas de paz respetan la democracia y están en contra la violencia y respetan la república entendía como un set de leyes los mapuches son así entonces no me vengan con cuentos de que los violentistas representan si no representa a nadie yo siempre fui en contra en las elecciones contra candidatos que daban el discurso este violentista y todo el tiempo lo multiplicaba por siete por ocho por lo que usted quiera incluso como independiente como senador prácticamente duplique la candidatura de buscan wilcamán que tenía este discurso entonces y y la y la centro derecha en general y la derecha en general sacó 10 veces o 15 veces lo que sacó el señor aukangu y jamán entonces acá hay que lo segundo es entender que el pueblo mapuche no está representado por estos violentistas flojos ladrones y todas las cosas que esta gente representa una cifra para los auditores no se olviden de una cosa muchísimos más mapuches sirven en el ejército al carabiner que aquellos que están en esos grupos desmascarados haciéndole ser o sea el día en que usted vean a un carabinero en la novena región o en chile la probabilidad de que él sea mapuche es altísima no sé quién no nos equivoquemos porque gente realmente son patriotas son gente que tiene que tiene el corazón bien puesto y son gente valiente y eso lo saben desde los españoles hasta bueno hasta la república también tuvo que hacer que hacer su experiencia ahora yo no pero yo hacía la pregunta por lo siguiente pues yo tengo ahí un análisis quizá un poco más complejo gustaría saber qué es lo que piensas tú de él en primer lugar derogar la ley indígena la ley indígena pone a los mapuches y en general los indígenas en chile en una situación de ser tutelado por el estado impidiéndole el ejercicio pleno de sus derechos de propiedad ese es un punto el segundo punto es hacer una revisión efectiva exhaustiva rápida en lo posible con jueces traídos del extranjero de todos los títulos de propiedad y de los saneamientos que se hicieron en su momento entonces indemnizar efectivamente a la gente que puede haber perdido de manera dolosa a manos del estado oa manos de particulares eso se trató de hacer se quería hacer en 1930 ya pero entre los amigotes ya sabemos qué es lo que pasó no pasó nada ese sería el segundo punto y el tercer punto naturalmente que cambio de fiscales cambio de jueces quizás cambio el sistema penal judicial penal porque así como estamos no se puede trabajar tampoco para restablecer el orden no sé cómo tú lo ves esos son son los puntos que a mí me han quedado grabados porque la ley indígena te premiaba o te premia hasta el día de hoy con más recursos públicos si tú haces más desorden mira yo yo agregaría la que tú estás poniendo un par de cosas primero que para efectos del conflicto después hablemos del desarrollo pero perfecto el conflicto yo agregaría que los juicios tienen que ser sacados de la región o sea si hay un si existe violencia terrorista en vilcún ese juicio no puede ser en la región no puede ser llevado a cabo en la región ni por fiscales ni por jueces de la región porque independiente de la evaluación que podemos tener de fiscales y jueces y también son personas y sus hijos van al supermercado de la esquina igualdad entonces ellos también son sujetos de presión lo segundo hay que ampliar las herramientas con las cuales puede investigar carabineros y la fiscalía devolverle a carabineros la facultad de investigar por lo menos las que tienen para narcotráfico hay que entregarles al menos y que a todo esto las del narcotráfico son muy parecidas a las de las bandas de chatarreros y lo insólito es que para tú puedas tener un testigo perdón un agente encubierto para para investigar bandas de chatarreros y no lo puede hacer para investigar bandas terroristas es una cosa insólita pero vamos a para efecto del conflicto evidentemente hay cosas procesales que tienen que cambiar lo mismo que el tema del estándar de prueba tiene que bajar porque hace hace un tiempo atrás a una persona lo mató a un carabinero y resulta que había un testigo ocular que había lo había visto y esa persona tenía un teléfono y ese teléfono decía que esa persona estaba en el lugar por lo tanto podían confirmar la presencia sin embargo ese teléfono solamente fue captado por un satélite y no tres entonces esa persona podía estar o en la superficie de la tierra o en la luna entonces el juez dijo más o menos pero dijo entonces no puedo estar seguro que porque para saber una presencia una para confirmar una presencia en un punto del espacio necesitas tres satélites pero pero tenemos claro de que ahí había una intencionalidad política de los jueces el problema en chile que tenemos muchos jueces que son jueces activistas exacto que es un encubridor es un socio en ese sentido del terrorismo es exactamente en ese momento hay que poner en el sentido que tú dices de respetar las leyes y el estado de derechos ahora para efectos de desarrollo si me permite dar una pequeña una pequeña idea la araucanía está tan atrasada en cuanto a ingresos fíjate que lo mientras los ingresos como hablamos acá generales en chile son algo así como 500 mil pesos en la araucanía ese número 500 y tantos mil pesos ese número la la araucanía baja 380 370 mil pesos y la gran mayoría de la gente gana menos que el mínimo porque guardémonos que en la araucanía hay muchos entre comillas propietarios de tierras de 5 o 7 hectáreas que tienen ingresos por mucho menores al ingreso mínimo entonces tú tienes un ingreso medio que es mucho más bajo que el resto de la que el resto de la población chilena creo que hay que hacer un plan basado en polos de desarrollo yohanes y ojalá que tú esto lo lo estudies para defenderlo que lo defendamos que permita que haya un desarrollo especial con todo tipo de herramientas en turismo en agroindustria en agricultura y también forestal pero un desarrollo de verdad forestal forestal me refiero a que le permita a la gente salir adelante no solamente inversión en capital que tributa afuera destruye los caminos y se va una inversión forestal para la gente a través de la definición de polos de desarrollo yo creo que debemos nosotros aumentar el producto interno de la región de la araucanía para poder tener soldos mayores y que la realidad de todos quienes viven en la araucanía y en particular por los mapuche mejor bueno yo siempre fui partidario de una especie de impuesto a las empresas escalonados eso significa de que mientras más cerca estás de santiago más alto sea el impuesto a las empresas para ir para ir abajo porque tú tienes el problema del centro de consumo en chile es santiago entonces todas las empresas tratan de las aquellas que producen algo se quedan en el lo más cerca de santiago posible por lo cual naturalmente que tienes este monstruo imparable que impresentable que vemos en este momento y que consume tantos recursos nacionales pero yo lo que he reconocido acá en europa una cuestión re interesante tú vas a un pueblo de mil habitantes y tiene una empresa con 300 empleos y estamos hablando que hacen cosméticos que hacen ok aquí tú tienes otra infraestructura pero eso significa que tú en cualquier parte puedes poner una pequeña empresa una mediana empresa y vas a estar cerca de los cerca de los mercados de tu gente esa vez es exactamente esa desventaja que tú tienes como empresario en chile respecto de lo que es llegar a santiago llegar al resto de los mercados del mundo de alguna manera la debería compensar yo creo que una cuestión que serviría mucho para regiones y sobre todo para regiones como la novena décima etcétera que tienen muy buen material humano pero hay poco capital que está invirtiendo por la situación de seguridad etcétera etcétera sería ahí una un incentivo tributario importante para qué hablar para punta arena o para rica que son siempre también regiones que no por nada sino por nada es una cosa re interesante porque los puertos libres fueron ideas de la izquierda por los años 60 tenían a todo el país ahogado con impuestos y para que a rica y puntarenas no se ahogaran más lo dejaron puertos libres bueno sector país puertos libres pero el tema de impuestos a la empresa si escalonado yo creo que no sería mala idea para desconcertar yo mira en ese en ese sentido creo que lo que podríamos hacer es por tamaño empresa que las pymes es dar una una señal muy clara de transparencia en el sentido de que la pyme chica solamente va a ir al lado complementario del del dueño y no han puesto empresa para para liderar las pymes de una gran cantidad de trabas que tienen y yo estoy 100% de acuerdo ahora el sistema en positivo tiene que ser de más tiene que diseñarse de manera que incentive ciertos sectores en ciertas condiciones para que se puedan desarrollar y uno es el turismo evidentemente pero la agro industria también hay 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 industria que se puede y la otra cosa interesante y johanes es que las plantas celulosa por decirte algo llegan hasta el vio vio y después parten en los ríos negra en circunstancias que hay una gran potencialidad también maderera entonces aquí hay que hay que defender el desarrollo de la región en las áreas que haya potencial partiendo el turismo evidentemente que es uno de los principales y de esa manera cuando hay actividad económica también poder mejorar la situación económica de muchas personas que viven y un porcentaje importante esos son más buchas qué es lo que tenemos que alcanzar en términos de poder político porque las soluciones son bonitas todo el mundo se le pueden ocurrir 100 ideas bonitas nosotros en cuánto 25 minutos hemos propuesto un de cosas algunas incluso novedosas qué es lo que necesitaríamos para cuál poder político necesitaríamos para hacer esos cambios que requiere la novena región que requiere el chile en general escucha johanes si me preguntas a mí yo creo que la única alternativa es que josé ante una casa de presidente y que haya un grupo que lo apoye que esté dispuesto a defender las ideas con con orgullo porque lo que le pasa a la derecha muchas veces que no se atreve a defender sus ideas a pesar de que son las ideas que han funcionado en todas partes del mundo pero con orgullo y con fuerza y con decisión y sin sin medidas que finalmente se diseñan de manera que parezcan beneficiosas para la gente porque todo el mundo sabe que no lo es como por ejemplo este tema del retiro al 10 por ciento es circunstancia que simplemente con ahorros estatales podríamos de la grasa del estado podríamos dar un apoyo a la clase media muchísimo mayor y también a todas las personas en situación de vulnerabilidad por lo tanto yo creo que parte por una organización política que nos permita que no seguir perdiendo terreno que lo que ocurre es que las universidades ya están básicamente tomadas la fiscalía lo mismo la justicia lo mismo hay una gran cantidad de empresas que lo mismo entonces si la gente nuestra cree en la libertad que defiende la familia que defiende el estado de derechos no se la juega bueno los resultados están a la vista bueno eso significa también que hay que hacer el sacrificio que corresponde vaya inscribas en el partido republicano porque es una manera es una manera de ayudar en redes yo sé que la inmensa mayoría de la gente que sigue este canal en redes son un ejército electrónico que tiene así tiritando a la defensoría de la niñez al instituto nacional de derechos humanos al partido socialista a la diputada esta que andaba tratando eliminar el artículo 365 código penal hemos hecho varias campañas re interesantes desde este canalcito y la gente que está suscrita y son cosas serias así que yo creo que en ese sentido podemos haber perdido muchos espacios pero el espacio electrónico no lo hemos perdido yo creo que de hecho lo estamos lo estamos ganando la calle la calle virtual esa calle virtual no lo hemos perdido no porque aquí no te pueden tirar piedra no puede imponer su ley su ley violenta digamos entonces no es lo mismo que estar en una asamblea en una universidad en que si opinas distinto los izquierdistas van a probablemente a tú sabes que cuando estuve en la feuc años atrás me tocó ir a la primera confech en valparaíso yo tengo cinco somos cinco hermanos entonces agarré el auto de todos los hermanos era un bolvain escarabajo la época era que nos repartíamos entre los cinco oye entonces partía del paraíso y dije lo que pensaba respecto al crédito necesitario que yo quería que hubiese crédito necesitario para todos los estudiantes no solamente para los que están en universidades estatales mira lo normal es que hoy día parece eso pero ahí en ese minuto las universidades estatales no querían que hubiese crédito crédito para ayudar a la gente que lo necesitaba fuera de las universidades tradicionales yo decía no pues tiene que haberlo para todos si la gente tiene derecho a estudiar y tiene derecho que lo ayude el estado a la salida me habían rajado los cinco neumáticos o sea aparte que quisieron pegarme y que de hecho me defendió la me defendió la concertación de la época de la de la izquierda ultra que había bajaron todos los neumáticos de mi flamante ex mi flamante escarabajo la época es bien interesante ver como esta gente que le encanta llorar tanto cuando son víctimas tienen tanto tan poco problema con ser victimarios no a la hora de utilizar la violencia entran en esa lógica y después cuando le respondes con esa lógica tú eres el malo yo no yo a mí a mí eso es una un doble estándar que hasta el día de hoy no lo entiendo muy bien volviendo un tema que es fundamental mi estimado rojo bueno las declaraciones de navarro a ver yo quiero explicarle algo los auditores cuando el señor navarro dice de que la prohibición de estatizar no debería estar en la nueva ley de afp o en la de retiro de estos fondos lo que está diciendo es que la prohibición de quitarle los fondos a la gente sin indemnizar lo no le gusta o sea no quiere darle a usted la plata a cambio de las acciones que usted tiene en su cuenta de afp y cuando el señor navarro dice eso a todo el mundo debería empezar a tiritar la billetera si yo sé que mucha gente no le importa mucho el tema del orden y patria y juramento de la bandera etc pero la billetera la debería importar como lo estuve esto de las la honestidad de navarro a mí me gusta mucho muchas veces cuando cuando abre la boca porque de calesco mira el el nuevo requisito legal que están utilizando es el siguiente dado que el congreso no puede eh proponer reformas y roguen gasto al estado lo que están haciendo son reformas constitucionales entonces de esa manera se saltan el espíritu de la ley que solamente el presidente o la presidenta pueden eh y rogar gasto pero después cuando cuando van a la constitución no 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 ponen las cosas donde tienen que estar porque en general en los capítulos de derechos eh tú requieres dos tercios para modificarlo entonces lo 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 mandan como artículos transitorios para bajar el quórum de dos tercios a tres quintos por lo tanto eh cuando uno ve que esa es la manera para saltarse la constitución y las leyes para hacer lo que ellos quieren en este caso mantener el gasto del estado para y repartir las las pensiones que plata que no es de ellos evidentemente ninguna de las dos platas de ellos pero pero afectar el sistema de pensiones porque no les interesa ayudar a la gente porque si les interesara bajarían los gastos del estado digamos eh y bajarían el IVA no bajarían a muchas cosas bajarían al IVA ayudarían a las primas de verdad etcétera son mil mil cosas y a la gente vulnerable también porque las ayudas no son suficientes eh lo que lo que te quiero decir es que da lo mismo lo que diga la constitución porque lo que hemos visto es que están dispuestos a saltársela claro entonces si si te ponen en la constitución no que no te van a embargar la plata el problema es que uno ya no confía en eso porque la la misma constitución está siendo la el caballito de batalla de ahí lo que se están saltando si al final por qué por qué la izquierda hace un par de años lo concentraba su esfuerzo en destruir la reputación del tribunal constitucional porque querían saltarse la constitución para que querían saltársela porque por ejemplo Bachelet quería hacer gratuidad pero solamente para los estudiantes que ella determinaba que los que estaban en universidades estatales dejando fuera todo el resto que es la mayoría del sistema nosotros le dijimos no pues la constitución le da el derecho a la educación a todos no solamente los que usted designe tiene que darle gratuidad a todos y logramos que la gratuidad llegara a muchos ¿qué es lo que es la constitución Johanes? es un texto que defiende los derechos de las personas por que pueden ser quitados por las mayorías sustanciales eso es una constitución es la defensa nuestra de la de la minoría llegado al extremo de individuos o grupos que son minoritarios en la población independiente de si esa minoría es del 49% o el individuo y todo el rango eso es una constitución entonces como ellos quieren saltarse a la constitución para quitarle los derechos a la gente para ellos determinar qué es lo que se puede hacer para que usted trabaje y le pague impuestos para ellos determinar a quién entregárselos eso es lo que quieren entonces se saltan la constitución y trataron de destruir el tribunal constitucional ahora cuando llegó un gobierno tan débil como el actual lo que hicieron fue lo movieron un poco más allá dijeron ya no nos interesa el tribunal constitucional echemos la constitución entonces está en esta cuestión de la nueva constitución de la asamblea constituyente y por mientras se están saltando la constitución por la vía de resquicios legales cuáles son saltarse la iniciativa exclusiva del presidente a través de modificar la constitución y bajar el quórum con el cual se aprueba en base a hacer artículos transitorios esa es la técnica con la cual se están saltando la constitución entonces cuando Navarro dice algo la verdad es que Navarro no es el problema en esto el problema es que no hay constitución en los hechos no hay constitución y sin haber constitución no hay defensa de sus derechos uno de ellos es la defensa de que no derroben los ahorros previsionales bueno es la técnica del golpe de estado de hecho yo tengo la teoría de que todo lo que está haciendo el congreso en este momento no es solamente inconstitucional sino que es ilegítimo y es ilegítimo porque toda actuación del congreso que vaya contra la ley fundamental de la república es fundamentalmente ilegítima no tiene validez no importa si el tribunal te refieres a este tipo de cosas porque hay muchas cosas que se hacen con leyes que no 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 yo soy convencido de que un legislador o un grupo de legisladores un partido por ejemplo como el partido comunista e incluso una institución completa como el legislativo se puede poner al margen de la ley así como se puede poner también el ejecutivo al margen de la ley y se puede transformar a través de sus acciones permanentes en el tiempo puede caer en un estado de ilegitimidad que vicia todas las acciones que realice incluso aquellas que no están en conflicto con la ley yo en ese sentido tengo una visión bastante apocalíptica si lo quieres decir así de lo que es la relación entre el congreso y el ejecutivo en este momento yo tengo la impresión ahora puede que me equivoque pero yo tengo la impresión de que lo que nosotros estamos vivenciando es un golpe de estado es un golpe de estado legislativo es un conflicto que va ya llega a un nivel muy similar de lo que de lo que vivimos entre el congreso y Balmaceda entonces yo honestamente creo que no le están tomando realmente el peso y yo basta con que alguien diga la verdad un oficial de ejército un oficial de carabinero quien sea yo no me siento obligado ya porque si el poder si los legisladores no se sienten obligados por la ley o el ejecutivo el poder judicial el ejecutivo el legislativo el tribunal constitucional nadie se siente obligado por la ley ¿por qué debería el ciudadano sentirse obligado por la ley? bueno, ese es el problema porque si si quien no está escuchando se pasa un pare o pasa cruza la calle a mitad de cuadra o no paga el IVA lo pueden meter preso a usted pero los señores parlamentarios pueden saltarse la constitución cuando quieran y el discopare también y el discopare también por supuesto oye, y en esto yo quiero ser un poco más duro en el sentido en el sentido de que el cuando un parlamentario traspasa la constitución lo que está haciendo es arrogarse poderes que no tiene entonces hay un dictadorcillo dentro que dice a pesar de que yo fui electo para hacer esto bajo estas normas yo llego al poder y me arrogo otros poderes eso es lo que hace un dictadorcillo agarra el poder y trata de traerse más poder y más poder, más poder lo que creemos en las democracias liberales entendemos que el poder hay que distribuirlo no nos gustan las personas que llegan y se arrogan todo el poder no, tiene que el poder estar establecido y tienen que haber tienen que haber balances de poder en que uno pueda decirle a otro oye, usted no lo está haciendo bien y si no tenemos por ejemplo en este caso un tribunal constitucional que sea capaz de decirle al congreso sabe que usted no puede saltarse la constitución que solamente le permite al presidente hacer programas que irroguen gasto no puede saltársela por la vía de modificar la constitución y bajarle el quórum por la vía de ingresar artículos que están en la parte transitoria o sea, el tribunal constitucional no es capaz de hacer eso ya lo que estamos viendo es un sistema que ya dejó de tener los balances que supuestamente tenía para que funcionara y lo que estamos viendo es un parlamentarismo un parlamentarismo de facto pero para un sistema que no tiene la responsabilidad del parlamentarismo porque si los parlamentarios se arrogan ese poder pero además fueran ministros uno podría decir a los parlamentarios usted es responsable de esto es el voto de desconfianza claro, porque los parlamentarios no tienen las responsabilidades pero quieren tener el poder entonces acá hay un problema muy grave de que hay personas que creen que están sobre la ley todos los parlamentarios que han votado a favor creen que están sobre la ley porque saben que esto es inconstitucional saben que esto es inconstitucional y muchas otras cosas entonces el paso siguiente como ya te saltaste la constitución es quitarte el derecho a la educación es quitarte es propiarte tus ahorros es quitarte tu casa ¿por qué? porque ya la constitución no te defiende entonces ¿quién te defiende? la constitución prohibirte prohibirte sacar dólares ¿cuándo nos van a prohibir viajar? o sea, no son cosas nuevas entonces yo a veces me pregunto porque a ver ¿qué es lo que pasa con el tribunal constitucional? se supone que son juristas de renom se supone que son gente que tiene un peso específico en el mundo en el mundo constitucionalista respetados por sus pares ¿qué pasa con ellos que no están haciendo su trabajo? yo tengo la pequeña teoría de que se sienten tan desamparados por el mundo político de derecha a izquierda que no se atreve por supuesto porque es el último seguro es decir el tribunal constitucional es el último seguro contra las locuras de de un congreso que está infectado con Pamela Giles y Florcita Motúa y también de los ataques de la Corte Suprema porque lo que ha ocurrido también desde el poder judicial es que han habido resoluciones de la Corte Suprema que han puesto en duda las materias que son de exclusiva competencia del tribunal constitucional porque el tribunal constitucional lo que ocurre con él es que para ciertas materias las constitucionales tiene poder sobre todo el resto del sistema y por lo tanto tanto la el poder judicial como el poder legislativo tratan de quitarle ese poder para tener más poder y eso es lo que hemos visto en la sentencia desde Juan Muñoz muchas veces por lo menos en dos ocasiones en los últimos años y de los parlamentarios a través de quitarnos derechos por modificaciones constitucionales sin que tengan los que se requieran pero evidentemente que estoy de acuerdo que es un problema político 100% para los efectos de la poca eficacia que está teniendo hoy día el tribunal constitucional pero digamos las cosas como son el tribunal constitucional en años anteriores fue capaz de parar cosas inconstitucionales inconstitucionales de Bachelet y de Piñera y de todos los presidentes así que el tribunal constitucional sí ha hecho su trabajo ahora tenemos el siguiente problema imaginémonos un momento ideal José Antonio Castro ganó la elección y es presidente de la república el año que viene son dos años un año 20 o 22 ok es presidente de la república tiene incluso un congreso con el 50% más uno de los votos a su favor imagínate eso ya es como soñar con el voto ¿no es cierto? de acuerdo ahora ¿qué hacemos con el poder judicial? porque el poder judicial yo lo estoy viendo hace mucho rato ya que tal yo creo que incluso es un problema más grave que el congreso que el legislativo ideas republicanas www.idearepublicanas.cl estamos haciendo un programa de gobierno en detalle ya hemos publicado siete áreas de políticas públicas en las cuales quiero que por lo menos ideas republicanas las haría y yo espero que el partido republicano las tome como propias cuando el momento venga digamos a mediados del próximo año cuando salga el programa de gobierno porque esto es un plan de gobierno de largo plazo no de cuatro años y ahí está lo que nosotros pensamos que debiese hacerse siempre con apego a la ley y una de las una de las materias es justicia justicia derechos humanos y algunas otras cosas que es el título que tenemos y que las personas que les interesa saber exactamente que queremos hacer ahí está también tenemos publicado el documento de probidad que también implica muchas cosas para el para el sistema de justicia y que incluye la Contraloría el Consejo de la Transparencia etcétera de cosas modificaciones que nosotros queremos en detalle y también para las modificaciones constitucionales que vengan en una potencial asamblea constituyente ok tú estarías a favor por ejemplo de un cambio en el sistema de nominación de jueces y fiscales de todas maneras hay muchas mira hay dos formas no hay muchas formas pero las las burocracias en general y todos los seres humanos esto no es un problema la burocracia todos los seres humanos cuando están mucho tiempo en el poder van generando condiciones que les son más favorables y una de ellas es tomarse el poder de la institución entonces no es que la izquierda se haya tomado la universidad x estatal lo que ocurre es que grupos de académicos que se ven afectados por las decisiones que le competen a la universidad van a tomar entonces el poder y van haciendo que todos los miembros de este poder interno sean lo más similares posibles a lo que es el grupo entonces desde adentro te tomas una institución y hoy día lo que tenemos son universidades estatales que están tomadas que no son diversas no son plurales no quieren no tienen intención de ser diversas es simplemente un grupo de interés que se tome la universidad y que una vez que sale una persona ellos pueden contratar porque como tienen el poder y contratan a uno igual a ellos en términos políticos valóricos culturales etcétera el poder judicial pasa lo mismo y en todas las burocracias pasa lo mismo en el senado en el parlamentar entonces tú necesitas que sea posible la fiscalización profunda de las instituciones desde afuera no solamente las controlarías internas sino que desde afuera entonces evidentemente una de las cosas que hay que hacer con la justicia es que se pueda que no haya impunidad administrativa interna porque lo que está ocurriendo es que tiene tanto poder que ya es imposible fiscalizarla porque si tú vas a fiscalizar la justicia al día siguiente te meten preso por cualquier cosa entonces acá ¿no te parece que sería interesante cambiar el sistema de verticalidad en la justicia? pues lo que tú tienes es un sistema que es top down ¿no? en la justicia chilena es un sistema jerarquizado los gringos tienen un sistema inverso tienen un sistema tienen un sistema que funciona de abajo para arriba y de arriba para abajo tienen un sistema por ejemplo yo no soy partidario de elecciones de jueces o de fiscales de fiscales quizás pero de jueces no por lo menos no por parte de la comunidad no legal o sea yo sería partidario por ejemplo de la elección de jueces civiles o de jueces en materia penal a nivel de corto de apelaciones por parte de los abogados de las plazas a ese punto llegaría yo para mantener un tipo de control efectivo y también a través de la corte suprema pero el sistema que viene que tiene control político de arriba es decir desde el congreso siempre se va a prestar para estos arreglines como los que hemos visto en torno a Guido Girardi el fiscal Abbot el nombramiento de jueces de la corte suprema que es francamente escandaloso que pasa ahí si mira puede ser una puede ser una una forma pero lo que sí yo te quería comentar es que todas las burocracias no solamente la justicia el ministerio público las burocracias asociadas a la educación el consejo nacional de educación la comisión de no sé qué el consejo de transparencia el congreso el banco central todas las burocracias tienen que tener fuertes controles desde afuera porque tú puedes controlar la institución desde afuera siendo el dueño o desde adentro con un acuerdo entre las personas que se hacen del poder interno entonces tú necesitas ambos niveles y puede puede que lo que tú digas tenga mucho mucho sentido hay que estudiarlo no lo conozco respecto a la elección de fiscales lo que nosotros estamos promulgando más que elección de fiscales es crear una defensoría a las víctimas porque hoy día los fiscales no están defendiendo a las víctimas los fiscales tienen incentivos de cerrar las causas y no a favor de las víctimas a cerrar las causas para que a ellos les llegue el bono y lo que está ocurriendo por ejemplo usted está en Villarrica como ocurrió varias veces o en Temuco le queman todo lo que tiene y el fiscal va y dice no esto en realidad mire sabe que la batería la batería le salió una chispa y se le quemó todo aquí no hay nada que investigar entonces la víctima dice no puede que a mí me quemaron todo evidentemente acá están cortados los cercos pero el fiscal no tiene la obligación de defenderte en cambio la defensoría de las víctimas sí tiene la obligación de defenderte entonces mientras no haya un equilibrio en que alguien defienda a las víctimas porque los fiscales no lo hacen por motivos políticos por motivos de incentivos económicos están muy mal entonces o elegimos a los fiscales para que defiendan a las víctimas a la mayoría digamos que se sienta atacada por los violentistas o los delincuentes o hacemos una defensoría víctima para que el fiscal no pueda por sí solo decidir no ayudar a una víctima o no creer su versión y simplemente por motivos políticos estar en contra de la víctima como pasa con muchos fiscales en la Araucanía y pasa en muchas otras partes bueno yo creo que podríamos ahorrar en el sentido de transformar a los fiscales en personas que sean responsables ante la ciudadanía directamente eso significa que si no están haciendo bien su pega efectivamente los puedan sacar de la pega ahora el otro punto que a mí me parece relevante es el siguiente porque nosotros pasamos de lo que era el sistema adquisitivo al sistema con que es con fiscal abogado defensor que es el sistema de oposición es decir se quiere decir pero ese sistema solamente funciona en tanto el fiscal como en los Estados Unidos sea premiado por la condena es decir en Chile o sea en Estados Unidos se premia o los fiscales reciben bonos o reciben reconocimiento por condenas logradas no por casos cerrados a mí me parece muy interesante escuchar de que en Chile efectivamente por el tema de los casos cerrados porque efectivamente no hay nada más no hay nada más fácil que cerrar un caso y eso en un país que discúlpenme pero nosotros sabemos cómo somos y a la hora de somos más flojos que el dedo gordo cuando podemos eso es y eso en el Estado tú conoces a todo esto del juego micado el juego micado son esos palillos chinos que entonces los tienes que tirar arriba y cuando y cuando y cuando movís no pueden moverse otro bueno en Alemania dicen que eso es el el micado de los funcionarios públicos el primero que se mueve pierde eh y si en Alemania hay chistes sobre el nivel de flojera de los funcionarios públicos imagínate Chile bueno obviamente que hay mucha gente muy buena dentro de los funcionarios públicos hay problemas que hay muchos que son muy flojos eh y así como Johannes tú sabes que eh para los católicos para que el catolicismo funcione o el que tenemos funciones tiene que haber un infierno eh para que las empresas funcionen tienen que tener la posibilidad de quebrar claro para que los funcionarios públicos funcionen tienen que tener la posibilidad de echarlo si no puedes echarlo nunca por ningún motivo bueno entonces no van a hacer nada porque no tiene ningún incentivo así como los católicos esto es un dicho no no vuelvo a ver cómo era el dicho pero tú neces para un para la religión necesita tener la diferencia entre el Valhalla o el cielo o no sé qué versus la otra alternativa sino cuál es la motivación para seguir las enseñanzas que te da morales y éticas que te da digamos el conjunto ético o de reglas que se yo lo mismo pasa con las empresas si las empresas no puedan quebrar lo único que hacen es achancharse y repartir bonos como le pasa a Napa en Chile pues que en la mitad de la pandemia reparte 500 millones de pesos en bonos a tres ejecutivos mientras todo Chile se está muriendo de hambre estos gallos le reciben 38 millones de pesos de bonos por buen resultado una empresa que tiene tiene 9 mil millones de dólares de deuda tienen 400 millones de dólares de capital o sea tienen una pérdida de 8 mil 600 millones de dólares y le dan bonos y le dan bonos entonces a las empresas hay que decirles si usted lo hace mal tiene que quebrar pues porque si no como cuál es el incentivo y tienes empresas como TBN como CODELCO como ENAP que no hacen lo que pueden hacer y que son mucho menos de lo que podrían hacer porque no pueden quebrar entonces esa esa idea tiene que considerarse y mientras los empleados públicos habiendo muchos muy buenos empleados públicos pero mientras tú no puedas echarlos a los que lo hacen mal bueno lamentablemente están ahí apernados y no hacen nada bueno hacer la vida porque si dice si tiene que haber algún premio para hacer las cosas bien y tiene que haber algún castigo tiene que haber un infierno o no Yohanes tiene que haber un infierno o no yo soy partidario del infierno a todo esto si tú tuvieses que elegir entre un infierno comunista y un infierno capitalista ¿a cuál te vas? bueno está claro que la gente elige el infierno capitalista o sea en todos Estados Unidos se escapan todos de Cuba pero es que son tontos porque si te vas a elegir un infierno entonces andate al infierno comunista porque ahí la calefacción no funciona lo que yo te quería decir una pregunta para ir cerrando el programa ley de control de armas ¿cuál es tu visión al respecto? mira ese tema lo hemos visto en el instituto tenemos una propuesta concreta no me acuerdo exactamente de cuál es la propuesta pero aquí yo creo que hay que empezar a pensar que la gente cuando uno es atacado y esto voy a ir un poquito más atrás cuando uno es atacado quien te ataca pudo pensar en la situación sabe las herramientas con las cuales con las cuales está trabajando etcétera en cambio el atacado se ve en un segundo a otro con todo esto encima por lo tanto es muy difícil para el atacado saber con cuánta fuerza puede responder por cuanto no conoce a su adversario el atacante sí conoce al adversario entonces yo creo que hay que relajar las normas en general para que la persona que está siendo atacada pueda responder con una fuerza un poco mayor a lo que está viendo porque simplemente no conoce cuál es la situación en la cual se está se está acercando entonces uno tiene que darle la posibilidad a la víctima de reaccionar o en este caso carabinero o cuando has atacado por ejemplo una tenencia de carabinero o cuando has atacado a los militares la persona la persona ya hizo el ejercicio mental el atacante de cuál es la situación del terreno el atacado no lo sabe entonces para efectos de usar las armas para efectos por ejemplo en la defensa en una casa o en la defensa de un lugar público o de una tenencia de carabinero hay que revisar esto de la igualdad de fuerza yo creo que hay que modificarlo porque eso es lo que implica es que si te atacan con cuchillo siete personas tú no puedes utilizar la pistola pero si tú no sabes si la otra persona tiene una pistola también yo creo que el principio de proporción el principio de proporcionalidad es absolutamente de loco acá te lo puedo decir porque yo aquí he estudiado derecho también yo he estudiado derecho en varios países no soy abogado pero me gusta el tema y aquí el derecho penal dice lo siguiente el atacado no tiene que reaccionar proporcionalmente es que eso tiene que ser es un principio legal en Alemania si tú eres atacado la ley no te puede exigir el reaccionar proporcionalmente porque el reaccionar proporcionalmente significa exigirte a ti que en la fracción de un segundo o en una situación muy estresante hagas un análisis certero y frío analítico de lo que estás viviendo y reacciones de acuerdo con eso y eso no se puede pedir de ninguna no se le puede pedir a ninguna persona normal esa es la conclusión de un país que no se puede no puede ser llamado ahora el tremendo violador de derechos humanos que fue hasta el 45 sino que es un ejemplo mundial de democracia y de protección de derechos humanos si eres atacado no tienes que reaccionar con fuerza proporcional me parece interesante que no sé si tú te has dado cuenta nosotros siempre importamos las ideas malas de afuera y nunca las buenas sí pero eso es importante porque en Chile está habiendo un resurgimiento muy grande de violencia muchas de ellas es de ajuste de cuentas pero ha habido mucho un avance de los delitos violentos y la población tiene derecho a defenderse entonces hay que ver la forma de que la estructura legal le permita a la gente defenderse cuando la defensa es posible y lo mismo para carabineros porque uno cuando ve que ahí se le vienen 500 personas encima a 15 carabineros tú no le puedes pedir a los carabineros que respondan con piedra por favor tiene que sin migrarse en la posibilidad carabineros de contrarrestar a un grupo de narcotraficantes o de barristas bravos con una fuerza que permita dominar la situación y que no implique que la mitad de los carabineros salgan con un apuñalado hay que pensar esta cuestión de la proporcionalidad y nosotros por lo menos ya estamos dando una vuelta para ver cómo hacerlo y creo que lo que tú estás planteando es algo que hay que ver con mucho detalle bueno en Chile se introdujo por razones políticas ese tema de la proporcionalidad no fue por razones de efecto práctico o de protección ahora volviendo al tema original que era el tema de la tenencia de las armas porque yo tengo una postura que la conocen mis auditorios ya saben que yo soy partidario de que cada chileno tenga un tanque Sherman en el patio de su casa si quiere no yo no porque soy libertario en esa materia porque creo que por lo demás Chile no era mucho más violento a mediados de los años del siglo pasado estamos en 1950 de lo que es ahora donde en esa época los ciudadanos honestos si estaban prácticamente todos armados y hoy en día están solamente armados a los narcotraficantes prácticamente entonces es una situación un poco complicada ¿cómo ves tú el tema de la tenencia la adquisición de armas? ¿cuáles son los requisitos? tenemos ahora los requisitos no son un mundo difícil de lograr pero tú relajarías el tema lo endurecería ¿cómo ves tú el tema? lo que pasa es que la verdad que no conozco bien el tema de la tenencia porque estás llevando una materia que no conozco yo creo que en la medida que definamos proporcionalidad de mejor manera que no haya proporcionalidad para la víctima al menos y para cada dinero o algún diferencial que te permita tú en base a eso tú puedes hacer una política que te permita que te permita resolver ese tipo de problemas creo que tiene que ser de esa manera pero evidentemente que lo que hay que hacer acá es favorecer en cada esquina a la víctima y desfavorecer en cada esquina al terrorista al delincuente etcétera y eso implica medidas cautelares mucho más fuertes que las que se están implementando defensoría las víctimas para los fiscales que no quieren defender a las víctimas una justicia mucho más rápida entonces yo no sé muy bien porque tú me estás diciendo y no sé el detalle no sé ni siquiera cómo se compra un arma yo no tengo arma entonces me estoy preguntando cómo hay que comprar no tengo idea no, no, estaba preguntando para el caso que conociese del tema porque había iniciativas evidentemente de Carmen Hertz y de otras que están en el Congreso para desarmar a la población honesta porque naturalmente que la población deshonesta no entrega la arma lo que ellos quieren es otra cosa ellos quieren favorecer a los delincuentes quieren favorecer la violencia porque ellos saben que sacan riesgos de la violencia y lo mismo con la violencia terrorista entonces lo que diga Carmen Hertz para mí es un muy buen indicador que quiere la dirección contraria yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo mi estimado Rojo muchísimas gracias por acompañarnos hoy día le quiero agradecer también mucho a la audiencia no sé si tienes un par de minutos todavía o estás un poco apurado de tiempo no, no, no estamos como tú quieras era para quizás responder alguna pregunta del público si quieres sí, dale nomás sí, las que hayan ok hemos hablado de mi científico para no responder las preguntas del público ok damas y caballeros alguna duda pregunta y consulta para el señor candidato un rojo candidato a gobernador por la novena región de la Ucrania esto es la novena región o ya le cambiaron el número también no, novena ah ya menos mal vamos a ver si aparece alguna alguna pregunta buena aquí en el chat ajá sobre el algún comentario sobre el financiamiento del rescate a la TAM mira yo soy partidario de fortalecer el sector privado y eso implica ver la posibilidad de aquellas compañías que son viables en el futuro ver de qué manera las mantenemos a flote a las compañías con esto no me refiero favorecer a los accionistas en particular a los a los controladores a los accionistas chicos claro y especialmente a los fondos de pensión pero en lo personal creo que las empresas hay que apoyarlas y dejar de atacarlas no sé si opinan lo mismo Johanes pero si no lo que va a ocurrir en Chile es que no van a haber pymes ni medianas van a mantenerse las grandes y las grandes se van a coludir con el Estado para que las pymes no puedan crecer si los empresarios cuando son muy grandes tienen el interés de transformarse en socialistas porque cuando son socialistas pueden ir al Estado y y decirle al regulador que le cambie las leyes y lo que nosotros queremos es libertad libertad de competir de generar valor y que le vaya bien y crezca el que mejor lo hace por lo tanto yo por lo menos soy partidario de ayudar a las empresas a que se mantengan vivas que puedan mantener los contratos laborales a través por ejemplo de las suspensiones de contratos y en aquellos casos en que las empresas son viables como es el caso de la TAM ver de qué manera el Estado entrega garantías para que esas empresas puedan conseguir plata en el sector privado la siguiente disculpa la siguiente pregunta Antonio Morales ¿va a tener el partido republicano primaria para elegir candidatos a cargo público? yo creo que las condiciones van a hacer que la decisión sea que no ojalá que sí pero probablemente no es mi impresión ahora eso es lo que yo creo eso van a que ver los comités electorales pero en las condiciones actuales a ser primarias virtuales va a ser poco probable que aquello ocurra Joaquín Vega ¿hay facultades que tenga el cargo de gobernador para combatir el terrorismo y restablecer el Estado de Derecho? ninguna pero lo que sí le digo a Joaquín Vega que los gobernadores van a ser personajes políticos importantes y por lo tanto en el futuro es muy probable que puedan ir adquiriendo mayores facultades que las que tiene hoy día el orden público en el caso de la Arocanía ojalá que el gobernador electo tenga algo que ver a lo mismo que el manejo de las situaciones de emergencia Héctor Vergara Rojo ¿puedes describir la grasa del Estado? ¿comparar cuánto más podría ayudar el Estado a quienes lo requieren? es una excelente pregunta yo le voy a pedir a Héctor que saque la calculadora y que apriete el número 5 billones 5 billones mil millones en el caso y divida eso en 2 millones queda 2.500 dólares solamente reduciendo la grasa que el BID le asigna al Estado chileno podríamos darle a 2 millones de familias todos los años 2.500 dólares si reduces la grasa la grasa 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 pero que no está considerado dentro del BID por ejemplo que le reduzcamos el sueldo del secretario del Senado de 18 millones a 5 millones solamente con ese sueldo tienes 13 millones mensuales para repartir entre las entonces la verdad es que la grasa está en todas partes gran parte de ella está en malos sueldos exorbitantes en la parte alta está también en programas que no funcionan y que solamente los hacen funcionar para poder pagarle sueldo a cierta gente que no trabaja y por ejemplo contratación de muchos software computacionales que terminan no usándose y se siguen pagando las patentes todos los años o en programas que simplemente son poco eficaces en lo que buscan entonces grasa del Estado hay mucha y con esa debes poder ayudar a millones de familias chilenes si usted está sufriendo porque perdió su trabajo usted o sus familiares quiero decirle que por lo menos si José Antonio Cás es presidente una de las cosas que vamos a hacer es ir en ayuda de verdad a la clase media donde está la plata y sin dejarla endeudado para que usted pague los impuestos del futuro con los cuales se pagaría la deuda de la fiesta que están hoy día viviendo algunas personas del sector público Álvaro Fuente ¿cómo se soluciona la corrupción en el poder judicial y se administra justicia como corresponde? el tema lo tocamos creo sí lo estamos conversando yo a Álvaro le pregunto ¿por qué sale 499 en su... eso es un aporte que se hizo al canal y tiene la gracia naturalmente que yo elijo normalmente de los comentarios que voy viendo si alguno me salta al ojo pero estos de todas maneras aparecen porque como este es un canal capitalista entonces evidentemente que el que paga recibe también aquello por lo cual pagó muy bien Álvaro respecto de la respuesta a la consulta ¿la solución no? sí ya lo conversamos en detalle pero efectivamente tiene que haber fiscalización al sistema cosa que hoy día no existe y fiscalización desde afuera y desde adentro ok JJS ¿qué opina de las indicaciones a la ley de migración y de los diputados del PSB y Revolución Democrática de dar prioridad a los inmigrantes en la búsqueda del trabajo? bueno la verdad que decir que vamos a dejar para la cola a los chilenos quien más lo necesita me parece que no no vale la pena comentar mucho muchas cosas esta es una buena pregunta Álvaro Navarrete ¿cómo solucionamos el problema del embajador cubano? a ver necesito que me expliques esa Johanes no sé no sé cuál ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? el embajador no nos equivoquemos sabemos que el embajador cubano y el embajador de Venezuela y que ambas embajadas son nidos de sedición el embajador cubano estuvo por lo demás en Temo y Cuy Cuy yo no sé qué andaba haciendo el señor embajador de Cuba en Temo y Cuy Cuy entonces efectivamente la consulta no deja de ser relevante ¿hasta cuándo permitimos la intervención de potencias extranjeras en nuestro país? no, yo sí yo creo que las democracias liberales debiesen pensar bien el tipo de relaciones diplomáticas que tienen con las dictaduras de cualquier tipo en particular las dictaduras comunistas porque efectivamente hoy día acaban de celebrar consulado chino en Texas si los chinos van a espiar entonces no sé si vale la pena tener relaciones diplomáticas en ese sentido entonces yo creo que hay que revisar algunas de las relaciones diplomáticas y yo no veo por ejemplo con Venezuela y Cuba que Chile tenga la necesidad de tener relaciones diplomáticas y tener embajadores y si vamos a tener embajadores en el caso de Venezuela que sea el gobierno de Juan Guaidó y no el de Maduro entonces yo creo que las democracias liberales tienen que sentarse a pensar si van a defender la democracia y si van a defender los derechos humanos y cuáles son las relaciones que van a tener con los gobiernos que no los defienden ok ok con esta pregunta entonces cerramos la ronda B ¿cómo evitar que el partido republicano no se contamine ni sea infiltrado de progreso la renovación nacional UDI y descolgado de Chile vámonos hay que aplicar un filtro Yohanes un filtro un filtro de ideas pero también un filtro cultural fíjate que en NRN partido del cual yo fui parte durante muchos años ocurre que se hacen propaganda muchos parlamentarios exacerbando las diferencias internas esto es el liberal le dice no es que tú eres un tal por cual porque estás en contra del aborto y el conservador le dice al otro tú eres un tal por cual porque estás porque se desminuye el tamaño del estado el proyecto político del partido republicano tiene tres valores principales que son la libertad la familia y la república que es el estado es el respeto del estado de derecho y lo que vamos a hacer es que las tres facciones cual sea la que más le importe tiene que respetar al otro y si no lo respeta se tiene que ir porque la de esta manera no todas las personas somos distintas Yohanes yo puedo tener coincidencias contigo y diferencias pero si yo hago un acuerdo contigo para estar en un partido o con la persona o con el señor B que no está haciendo la pregunta tengo que entender que y eso culturalmente especialmente en RN pero hoy día en la UDI está ocurriendo con mucha fuerza y eso ¿aló? ¿se nos cortó un poco la comunicación? ¿rojo me escuchas? Sí ahí te escucho dale Ya perfecto espero que haya quedado entonces todo grabado en todo caso para haber escuchado también la última respuesta porque de alguna manera se cayó el punto pero igual vamos a tener la ocasión de conversar más adelante espero que nos acompañe y nos honres de nuevo con tu presencia Mucho éxito a aquellos que están entonces en la novena región y que nos están siguiendo acuérdense dénse una vuelta con su clave única o con el registro electoral pongan su cuestión para el partido republicano súmense súmense al trabajo porque mira decir el que no se suma resta y ese es siempre un problema rojo palabras decir no te agradezco por la invitación agradezco los esfuerzos que haces por defender ideas libertarias y dejo invitados a todos los televidentes y a todos quienes están en este canal de de entender que para que haya libertad tenemos que defenderla para que haya respeto a la ley tenemos que molestarnos entre comillas trabajar y hacer parte de nuestras vidas esta defensa de lo contrario los que quieren dominarnos a través del estado van a ganar la batalla y eso es por lo menos algo a lo cual yo no estoy dispuesto a permitir así que los invito todos a participar y un Chile mejor es posible damas y caballeros muchísimas gracias por habernos acompañado rojo muchas gracias a ti también gracias Johanna un gusto gracias 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 Gracias.